Queremos tener sus impresiones con relación a la Parroquia Cristo Obrero Patrimonio de la Humanidad. Es un gran placer estar aquí y para conocer esta iglesia que fue inscribida sobre las listas del UNESCO como Patrimonio Universal. Y es increíble, para mí yo la conocía solamente en imágenes, estar aquí y ver y sentir este trabajo único donde se ve el talento del arquitecto pero también del ingeniero en una construcción muy original, muy fuerte. Y yo quería decir y venir aquí con este reconocimiento para este patrimonio, para Uruguay, para Atlántida y también decir toda nuestra voluntad de trabajar con el gobierno, con la municipalidad, con la iglesia para preservar, proteger este patrimonio universal. ¿Cuáles son los parámetros que UNESCO toma a la hora de declarar una obra Patrimonio de la Humanidad? En francés. Va ser más fácil para mí. Si, nos visigamos es análisis de la valor fort��면, en realidad, en realidad, si es algo así, que se trata de a valor para elード位 de la humanidad, con el九 valor y es algo de la eficacia, pero en realidad. Aquí tenemos todo esto a la vez, la valor universal, la integridad y la protección para el futuro. Así es por eso que estuvimos muy felices de esta inscripción. Gracias.